Esto está malo. Está muy fuerte todo. Son los tubos, los tubos del gas que usaban las familias de este tiempo del siglo XVIII. A ver, realmente, hasta incluso amamantar al mundo, que era el problema del esclavo. Destruido y sin aplauso. Yo pensaba, vuelvo a Trinidad, una ciudad turística, seguro que no haya pavones, pero no. Es el lugar donde realmente uno tiene más comodidad. Y a los argentinos que me están viendo, miren para acá. Y ya realmente llevaba carbón. ¡Hola gente! Estamos hoy en un video especial con Cari Sánchez, porque esta es la primera vez que ella viene a Trinidad. Le voy a estar enseñando la Plaza Mayor. Un recorrido por aquí, que ya ustedes están cansados de verlo en mi canal. Y si no lo han visto, vayan a ver los videos. Y vamos a ver qué otro lugar le puedo enseñar. Yo anteriormente había visitado esta galería, pero no sabía este detalle. Eso acá arriba son los tubos, los tubos del gas que usaban las familias de este tiempo del siglo XVIII, del siglo XIX. Entonces aquí yo pensando, reflexionando, como que retrocedimos en el tiempo. Porque ahora no hay gas en las casas. Y antes sí había. ¡Wow! ¡Dios mío! Miren qué vista tan linda. Ya esto lo habían visto en un video anterior, pero aquí se las enseño nuevamente. Esas construcciones sean más duraderas que las que se hacen hoy en día. ¡Amén! Sin dudas. Sin dudas. Porque miren qué... Realmente miren las playas. Acá del final. Realmente hay una especie que es un par de tiempo. Ella recibió a Alex que me pidió que... People, mira. Allá se ve la playa y las montañas. Qué cosa más linda. La estoy viviendo. Yo nunca había venido. No. Ay, Cari, nunca había venido. Primera vez que venía. ¡Wow! Muy bonito todo. Los pintores son todos pintores reconocidos de Cuba. Aquí nosotros exponemos artistas a todos. Todo el que venga de otro lugar, de Santa Clara, de La Habana... Sí, artistas de todo el país. Hacen un contrato con la galería de exposición y te dan el mes en que vas a exponer. Mira, Cari, ahí hay un artista pintando. Sí, este es el técnico de montaje de la galería. Lo pueden imprimir. La estudié en una cadena de arte y... Y la agencia, o sea... Sí, en mi tiempo libre de... ¡Qué bien! Ya saben, si alguien quiere encargar alguna obra... Lo pueden encargar aquí. Y las personas pueden vender y comprar algún cuadro o es para poner nada más. A ver, yo tengo el cáncer de registro encargado. Yo soy un artista independiente y no puedo vender mis obras. Ya. Pero lo que ponen aquí, ¿es solas se venden? Hay algunas obras que son... Algunas exposiciones son solo de promoción. Otras, si estás interesado, bueno, se llaman artistas. Independencia de otras obras que son patrimoniales, que son exposiciones permanentes de la galería. ¿Estas son tuyas? Sí. People, miren las obras que tienen aquí. Si quieren venir a comprar alguna obra a la Trinidad, les enseñárselo más de cerca. Bueno, aquí hay un catálogo de artistas. ¿Cuál es tu nombre? Reyniel Borrego. Reyniel Borrego. Reyniel Borrego. Borrego. Borrego, ajá. Tengo ahí mi dirección. Miralo allí. Ah, pues miren, ya saben. Ah, mirad, el número de teléfono. Voy para acá. Ya, para que lo contacten. Le metí el piano a mi mente. No, yo estaba metiéndome bien. Para que lo contacten ahí, así que ya saben. Le dicen que vienen de parte de Cari Sánchez y Diana de Cubo. Miren People, a esta dirección lo pueden contactar. Gracias. Ahí se ve bien. People, voy a enseñarles a Cari el museo romántico y voy a aprovechar para volvérselo a enseñar a ustedes. Porque este es de los primeros videos que hay en mi canal, ustedes no se deben ni acordar. Así que... Recapitulando. Recapitulando, hoy se lo voy a enseñar a Cari, a ver qué le parece. La mesa aquí es inglesa. Las sillas son americanas. Los cubiertos son en plata americana. La porcelana es francesa de Limoges. Esto es cristal baccarat, francés. Saint Louis, francés. Bohemia, Czechoslovakia. Todo esto es plata americana. Esto es cristal Murano, Italia. Y alambre francesa de bronce y cristal baccarat. Y estas son las alacenas o dispenses. Es el sitio que por su ventilación de ambos dados, en él se guardaban alimentos como frutas, carnes, verduras. Sí, para que tuvieran ventilación y no se echaran a perder. Ok, y no se echaran a perder tan pronto. Hoy nosotros mostramos porcelanas francesas de Limoges e inglesas alemanas. Se fijaron en la... Tienen la Unión Europea aquí en la vajilla. Se fijaron en las pinturas. Las otras están restauradas. Estas dicen que están un poco más originales. Oh. Miren la cama. Esa es la cama. Por ahí hay una cama con mosquiteros. Vamos a ver en qué sala está. Sí, yo supongo que eso alto así debe ser para poner mosquiteros. Sí, para los mosquiteros. Miren la cosita para los pies. Sí. Para darse los pies. Antes de acostarse en la cama. Si, mira la decoración. Si llega a ser de este tiempo es una palangar a plasta. Si, eso me está explicando Ana que era. Antes de acostarse tenías la costumbre de aprovechar. ¡Si, sí! Mi goza más linda de eso arriba. Estoy loca por abrirlos. Sí, pero no se puede. ¿Tú sabes que yo no había grabado aquí, con esta cámara? No, con el teléfono. Sí, y con el teléfono no se ve para nada, no me mira las vistas. Realmente vivimos para eso. Hay que ir para que se promover y las demás elaboran. Sí, claro. No, ¿para qué? Mira una cosita de estas, lo que se ponía en los ojos, ¿no? Mira qué chiquititos, qué chiquititos. Ah, las lupitas para hablar. Las lupitas, sí, unos espacuelitos de esos chiquititos que se le quedaban aquí en la naricita. Sí, sí. Son de la época. Es una pieza para guardar documentos importantes, carcanerosas. Sí, es como una caja fuerte de la época. Algo así, donde guardas cosas que no se te echen a perder. 105 láminas de la mitología tiene. Dios mío. Mira todas las obras. Genial. ¿Tú sí has venido aquí un millón de veces? Sí. ¿Tú eres trinitaria? ¿Tú eres aquí? Sí, yo sí. ¿Cómo se dice Ana? Mira Ana, Karis, la parte de atrás de la iglesia. Ah, sí. Mira que él no sabe eso. Los cristales. 12 niños en casa. Y 20 esclavos. Y 20 esclavos. Por eso que se podía parir así. 12 niños, pero había 20 esclavos que, a ver, realmente, hasta incluso amamantar al niño era un problema del esclavo. Sí, exacto. Del esclavo. No sé cómo puedo buscarle la palabra que quizás tú seas más joven y la encuentres. De cómo ser tan clara. Sí. Estar afianzada a buscar más mezclas que realmente gustan tanto porque realmente es así. Y conviviendo. Sí, sí, conviviendo. ¿Qué me comentaba de los esclavos que no estaba grabando? Que vivían en la zona baja. Los esclavos vivían en la parte de abajo. Solo subían aquí arriba al piso superior las tareas domésticas, realizar las tareas domésticas como esclavos que les tocaban. 20 esclavos aquí en casa. Los miles de esclavos estaban produciendo el azúcar de caña, que por eso era el comercio de Cuba con Europa por este azúcar de caña. Ajá. Que realmente cuando empezó a desvanecer, a mermar el producto de azúcar de caña, ya los países, diferentes países estaban produciendo azúcar, como de remolacha, como de zanahoria. Sí. Y entonces es por la causa que el señor de la casa, se dice una de ellas, que por eso es que parte para España nuevamente, regresando solamente después de haber vivido 30 años aquí en la casa. 30 años. Regresó a España entonces. Regresó a España entonces. La casa tuvo múltiples usos, fue escuela de vivienda, fue escuela de arte, dicen que fue prostituto. También. Almacén de libros. Cada vez que hablan de algo ya se ríen, sí. Hasta que la acoge la Asociación Pro Trinidad que le hace el Museo Romántico, 26 de mayo de 1974. Parece que en un lugar se bañaban y en otro iban a ser las necesidades. Esa bañadera pesa una tonelada. Dios mío. La palangana es de cerámica española. Esa es la pieza más antigua que tiene el museo. Es del siglo XVII. Calavera de las Reinas. Este mueble es cubano y ahí está la persona inglesa. Pero que el pavimento de la casa, este es terracota, absorbe el agua. Sí, yo sé que la terracota absorbe el agua. Sí. ¿Esta es original de la casa? Sí, original. O sea, era bueno para el baño porque... Sí. Realmente trabajaron con mucha inteligencia porque, mira, esta loza no la pusieron ahí. No, por supuesto. Pusieron esta para pasear en todo el museo, en toda la casa como parque, en toda la casa. Sin embargo, esto es terracota. Estos tiramones fueron traídos de España, con vino, olio y demás. Hoy son para el agua de almacenamiento de agua, de la limpieza. Bueno, nosotros a ese edificio le llamamos trono. Porque es el lugar donde realmente uno tiene más comodidad para pensar. Dime entonces si nos coge con el teléfono ahora el trono. No, no, no. Olvídate de eso. Este con un tubo de cerámica directo a la fosa séptica y los modificios son la ventilación que en este lugar se necesita. Te voy a decir, mira, eso era súper moderno para la época. Y además de eso, muy ventilado, muy amplio. Sí. Los azulejos son originales de España, de las fábricas de Manices en Valencia. Son valencianos. Y estos son como los regaderos. Esos son los regaderos. Esa instalación de agua azulejo en el puente. Realmente para que el museo, la casa como tal, tuviera agua entrando. Exacto. Sí. Los bolteros son de mano. Este, aquí, se picaba el café. Y yo siempre digo allá. Y allá se realizaban mojitos. Y estos son casuelos de la época. Sí, de la época. La estufa. La hornilla realmente llevaba carbón. Oh, eran varias hornillas. O sea, aquí así es el sofrito con el frijol. Con esto era muy bien. Y estos realmente había mucha calor aquí. Sí, imagina. El horno. Los carlos asados. El pan. A pesar de que en la época ya había panaderías en la calle en particular. Claro. Esto es un horno. Un horno. Este es porción a la inglesa. Esa es la cafetera antigua. Sí, ahí hay un colador seguro. Un colador. Y ya tú sabes. Ajá. Ajá. Y esta es parte de la, de la, de la vajilla, de la persona que está en la vajilla ya. Ajá. Sí. Alineada. Y este es como un padrecito. Un jardín. Ahí abajo. Un jardín. 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 Bueno, caballeros. Ya nos trajeron, por lo menos ayer un espresso. A mí un café bombón frío. Y Ana pidió ese refresco porque hace calor. Así que vamos a disfrutar del café Trinidad. El video de la mañana no pudimos terminarlo porque no teníamos batería ya en las cámaras. La noche anterior no hubo electricidad. Entonces, bueno, etc. Es lo mismo de siempre. Esto no avanza. A pesar de que dicen que Cuba avanza y eso le duele no sé a quién, Cuba no avanza nada. Pero bueno, vamos a seguir este videíto vlog. Voy a enseñarle a Cari algunos lugares en los que podría comer barato. Esto también les va a servir a ustedes si vienen a visitar Trinidad. Hay restaurantes estatales que la comida está entre los 3 y los 4 euros. Menos de mil pesos. Bueno, habría que sacar la cuenta cómo está el dólar ahora. Es que eso, el dólar lo mismo es sube que baja. Es más sube que baja. Pero bueno, en dependencia del precio de este dólar se mueve el peso cubano. ¡Mira a las niñas! ¡Mira a las chiquiticas! ¡Ay, qué chulo! Yo intenté una vez aprender a montar patina y me di tremenda despatilla. Bueno, people. Vamos a... Cari se está tomando unas fotos allí. Una amiga le está haciendo unas fotos. Así que vamos a esperar que termine para coger nuestro camino. Ya. Me estaba comentando sus impresiones sobre Trinidad y este tema del agua es algo que la ha impresionado. Cari, si nos puedes contar aquí. A ver, me ha impactado mucho porque bueno, yo al ser una ciudad tan turística, con tanto flujo de turistas, o sea, valga la redundancia. Es asombroso que ese problema del agua sea tan grave aquí. O sea, que ahorita una amiga me comentaba que hace un año y tres meses no llega agua de producto a su casa, que tienen que comprar las pipas y que son súper caras. Además del problema que hay acá de la corriente, que se va la corriente muy a menudo. Bueno, a Cari la han azotado. No, 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 vaya. Yo destruida y sin aplausos. Yo pensaba, vuelvo a Trinidad, una ciudad turística, seguro que no hay apagones, pero no. No hay apagones. Muchachos. Ayer decía Alex que el que le gusta lo exótico puede disfrutar del calorcito de un apagón. Pero bueno, ya nosotros estamos tan adaptados a lo exótico que eso ya no lo disfrutamos. Yo voy a disfrutar el friecito de otro país. Sí, de otro país. Yo iba a decirte un aire, pero no me quedé corta. No, que va un aire. Yo creo que un aire no nos resuelve el problema porque viene el apagón. Un vuelo. Iba a decir otra cosa y se me fue. Eso a mí me pasa a veces. Ah, era algo de agua, que tú dijiste que no recibía la amiga tuya agua de acueducto. Sí. Y Cari se refiere a que el agua no entra por las tuberías de la calle. Exacto, exacto. Esta agua que entra de la calle la controlan personas, que no sé quién las controla ellas, pero ponen el agua cuando les da la gana. Exacto. O me imagino yo que sea cuando les da la gana. Vale, no sé. No, no. Eso se da fiel porque... Y la ponen cuando les da la gana. Sí, no sé ni qué decir, pero tiene que ser algo... Es algo muy descontrolado, muy inestable, porque lo mismo te ponen el agua tres días seguidos que te la ponen una vez al mes. O una vez cada dos meses. O en un año y no sé cuánto. Un año y tres meses. Como la amiga de Cari. O sea que llevan un año y tres meses comprando pipas de agua que son muy caras. Tú me estabas diciendo que valían más de cinco mil pesos. Exacto. Los precios de esta pipa están entre cinco mil y seis mil cup. Y un profesor gana cinco mil pesos al mes. Exacto. Un aguador gana cinco mil sesenta pesos. Miren esta calle principal. Esto es una calle... Adiós. Tú eres popular. Yo trabajé ahí. Ah, pero aquí todo el mundo conoce. Ah, no es popular. Es que yo trabajé ahí. Ese es el Giroux. Un buen restaurante que pudieran visitar. El precio no está ni bajo, ni muy elevado. Está a medio. Es de término medio. Término medio y tiene muy buen servicio. Y la comida está muy rica. Yo trabajé ahí y les doy fe de eso. Entonces, people, este de Cari, mira, este es el plaza. Este es el rincón de la salsa, pero en la parte... ¿Hay corriente? ¿Hasta las ocho? ¿Entonces la comida a las ocho no sirven comida hoy? Sí, ahí ya. Oh, Dios. ¿Era por ahí que iba? ¿Ahí están hoy? ¿Van a servir comida hoy? Bueno, cuando venga la corriente. ¿Cuando venga la sirven para regresar por aquí o no? La corriente viene a las nueve. ¿Ven? A... Está bien, porque es hasta las dos. Está cerca. Ajá, está bien, gracias. People. Esto está malo. Está muy fuerte todo. Bueno, por allá abajo me habían dicho que la corriente venía a las siete, otro señor me dijo que a las ocho, y la señora me dijo que a las nueve. Entonces como que no sabemos El servicio ahí termina a las 10 Entonces no sé si les dé tiempo a cocinar realmente Cuando venga la corriente Y estamos embarcados Miren, no está mal Si, está bien Si tú quieres nos quedamos aquí Paramos en un restaurante que se llama Che Tango Se pronunciará así, miren Ahora les voy a enseñar la carta Los precios están bastante buenos En comparación con otros restaurantes de Trinidad Porque los demás, la mayoría están en dólares Al menos los que yo he visto Y pues bueno, el restaurante tiene una temática De Argentina Mira a los que les gusta el fútbol Y a los argentinos que me están viendo Miren para acá A ver si se lo grabó más de cerca todo Y Cari y Yoni Pues ya les enseñaremos cómo está la comida A Cari también le gusta mucho Ella tiene muchos suscriptores argentinos Les mando un saludo A los pibes Así que cuando llegue la comida les enseñamos Y espero el lugar les haya gustado Ah, yo creo que yo tenía un suscriptor Que en algún momento me dijo que viniera a grabar a este lugar Creo que se llama Samir, Zadir, si me estás viendo házmelo saber Y pues bueno, aquí estoy en el lugar Que me lo dijiste hace tiempo Y ahora fue que vine Cari, ¿qué pediste a Cari? Eh, viste de ese todo grillé Muy cubana yo ¿Y Yoni? Yoni no había hablado más Tenía mucha hambre, tenía que llevar la comida Y ahí viene mi espagueti ¿Y qué cantidad? Muchas gracias Qué cantidad Gracias Qué cantidad Mirá, esta es una buenísima opción Yo creo que este es el lugar en el que más espagueti me han servido Bueno caballeros, mi bolas, mi vida Muy bien, que viste de salud Yoni, caballeros, ¿qué pediste? Descadula Descadula Miren la cara, felicidad de ese negro Y mira Ana, asombrada con su espagueti Muchísima ¿Estás segura de tener un momento de decir? Creo que no Yo no Yo creo que yo no lo diría Ahora ya cabré Pero bueno La presentación, genial Ahora vamos a probarla y la decimos Bueno people, yo voy a terminar este video aquí Porque ya nos estamos quedando sin luz afuera Y quiero que ustedes puedan verlo bien Así que Cari, ¿qué te ha parecido Trinidad? Bueno, me ha encantado Solo que hay que venir con un camión de peso Pero me ha encantado Y otro tip de viaje podría ser una batería recargable Miren Un ventilador Aquí estoy usando la batería de Ana Le estoy acabando la carga Eso, recuérdenlo Este restaurante tiene muy buenos precios Muy buena comida por lo que veo Una temática argentina Sí, miren para allá Y bueno people Aquí termina este video Un video medio raro Porque empezamos En la Plaza Mayor Al final casi todo lo que les enseñé Fue el Museo Romántico Mira, Johnny ya empezó a tragar ahí Al final les enseñé la mayor parte del video del Museo Romántico Y terminamos pues aquí En un lugar donde podían comer por buenos precios Así que espero les haya sido útil la información Y nos vemos en un próximo video Díganme qué les pareció todo en los comentarios ¡Gracias!